Música Este es nuestro blog que se llama No El Desbloque A donde nos ponemos nosotros Tenemos fotos de nuestra clase Tenemos juegos como este de Mario Caballero Y este de hacer y de pintar cartillas Tenemos un puzzle para hacerlo nosotros Tenemos también otros juegos El Lobo Martilla, Los Duenes y Fantasmen Videos como este del monstruo de colores Y muchas fotos que hacemos en el cole Fotos que nos gustan para ver en el cole Y dile a Laura que les ponga en el blog ¿Qué es, Noa? Estoy escribiendo en el blog ¿En el blog? ¿Y qué escribes? Que se me ha caído un diente ¿Se te ha caído un diente? ¿Y qué más vamos a poner? ¿Quieres que pongamos tu foto también en el blog? Sí Muy bien Escribir en el blog ¿Y qué estás escribiendo? Una canción de Castillo Castillo ¿Vamos a poner una canción de Castillos? Sí ¿Y por qué la vamos a poner? ¿Por qué la ponemos? ¿Os gusta esa? Sí ¿Y queréis verla en el blog entonces? Sí Vale ¿Cómo se ha caído un diente? Los códigos jugadores los hemos encontrado un casa En revistas, en yogures, en bolsas Traer o alcol Encontrar colores En formas grandes, medianas y pequeñas Aunque todos son de colores Todos son códigos jugadores Para ver lo que hay dentro del código QR tenemos que usar la tablet o el móvil Tenemos que buscar en la aplicación QR Buscar el código con la tablet Y el código QR nos manda una página de internet Vimos y busco y lo vimos en la tablet No quiero tapar Nos vemos con la tablet ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!